...ser felices solo los fines de semana. Tener colaboradores felices es tener clientes satisfechos y por consecuencia resultados positivos. Tener alumnos felices, por supuesto que es una gran alegría. Tener a grandes maestros es tener en ellos al mejor ejército para poder seguir fundando, refundando, conociendo y reconociendo a nuestro México. Las personas no deciden su futuro, ellos deciden sus hábitos y sus hábitos deciden su futuro. Si estás estable en tu vida personal, puedes estar estable en tu vida laboral y eso se verá reflejado, por supuesto, en los tiempos. El trabajo intenso y divertido con la mejor actitud estará verdaderamente feliz. Nuestra meta es ser los mejores en lo que hacemos y contagiar felicidad. Las horas que pasas dormidos son una inversión. Cada minuto que depositas ahí, le regresas dos minutos de la mejor versión de ti. Déjame intentar calmar la tormenta. Encuentra tu propia calma dando tu mejor esfuerzo y la tormenta pasará. A veces el secreto de estar en paz es tener mala memoria. Dicen que es inteligente quien aprende de los errores de los demás. Cuando te enfocas en lo bueno, lo bueno, por supuesto, que se convierte en extraordinario. El alto desempeño es algo que sí podemos enseñar. Que tú seas feliz con lo que haces es la consecuencia. Cuando la gente está contenta, puede hacer milagres. Cuando los maestros están plenos y están contentos, hacen milagres todos los días en esta mañana. Gracias, queridos maestros. Gracias, padres de familia, por hacer equipo conjuntamente y poder sacar adelante a miles y miles de alumnos, a miles y miles de jóvenes que son la esperanza de nuestro pueblo y de nuestro México. De ese es el nivel de la importancia que se tiene cuando asumimos la responsabilidad, autoridades, maestros y padres de familia. Y es la responsabilidad del gobierno del Estado darle el respaldo total a maestras y maestras. Y es un compromiso responsable de los padres de familia acompañar a maestras y maestros para que ellos puedan desempeñar mejor su trabajo. Y que en consecuencia podamos recoger lo que yo tuve oportunidad de ver. Muchas sonrisas en nuestros niños.